¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual vamos a estar con mucha información, con mucha actividad en lo que tiene que ver con las diferentes reuniones que ya están programadas en varias comisiones de esta Cámara de Diputados de la Nación. Una sesión especial pedida por el Bloque de Encuentro Federal, el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto y que quiere sesionar, quiere tratar en este Congreso Nacional. En principio, para ellos hay que derogar el decreto de necesidad de urgencia por el cual el presidente Javier Milei estuvo incrementando lo que son los presupuestos, los fondos para la recientemente creada Secretaría de Inteligencia del Estado, los fondos para la SIDE. Y por el otro lado, la Cámara de Diputados está muy pendiente por lo que ocurra en el Senado Nacional. El Senado tiene previsto el miércoles analizar ya las audiencias públicas en la cual va a estar el candidato Ariel Lijo, candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es un tema que tiene que resolver el Senado, pasa únicamente por el Senado, pero por supuesto, hay una injerencia en la cual están muy atentos los diputados porque varios de los integrantes de esta casa han planteado objeciones a la postulación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y por el otro lado, se va a conformar finalmente mañana la Comisión Bicameral Fiscalizadora de los Organismos de Inteligencia. Hay tres candidatos que están dando vuelta, están sus nombres en danza y que pertenecen al Senado. En esta oportunidad, este año el Senado es quien tiene que conducir esa comisión, comisión, repetimos, bicameral, que nuclea diputados y senadores. Entonces, está el Senador Quayder, del peronismo no kirchnerista, por la provincia de Entre Ríos. Está el Senador Martín Guerling, que es Senador del PRO, por la provincia de Misiones. Y por el otro lado, también, a último momento de los últimos días de la semana pasada, empezó a sonar el nombre del Senador Radical Martín Lustó, presidente del radicalismo, también como para conducir. Eso se sabrá mañana en la reunión que está prevista a las 5 de la tarde. Reunión, repetimos, bicameral, fiscaliza a los organismos de inteligencia. Es una reunión que no se televisa, es una reunión reservada. Y también tienen reserva los propios integrantes de la comisión respecto a qué comentarios pueden hacer sobre lo que se discuta, sobre lo que se debata en esa comisión de trabajo. Pero, repetimos, hay varias comisiones, hay varias reuniones, hay temas centrales para definir. Y por qué decimos también, otro de los temas por los cuales Diputados está mirando muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado, hay prevista, o por lo menos está circulando la posibilidad, todavía no está confirmada, una sesión para el jueves en el Senado Nacional, donde se analizaría el proyecto de ley respecto a la movilidad jubilatoria. Proyecto que aprobó Diputados, que giró al Senado, el Senado dictaminó el proyecto tal cual salió de esta Cámara Baja. Si hay sesión y se ratifica esta votación o este proyecto, sería convertido en ley. En caso de ser modificado, va a tener que volver aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, los temas por los cuales transita el Congreso, los temas por los cuales transita la Cámara Baja, que, entre otros temas, está ya pensando en la futura visita del Jefe de Gabinete. Ya hay reuniones entre autoridades de la Cámara de Diputados y autoridades de la Jefatura de Gabinete. Los protocolos de ambas cámaras ya empiezan a trabajar y empiezan a discutir, empiezan a pensar cómo se va a desarrollar esa reunión y esa sesión. ¿Para cuándo está prevista? Está prevista para la última semana de este mes de agosto, que sería el miércoles 28, o para el 4 de septiembre. Entre esas dos fechas, falta definir nada más que día, pero entre esas dos fechas va a salir la presencia del Jefe de Gabinete Guillermo Francos aquí al Congreso de la Nación, aquí a la Cámara de Diputados. Va a ser la primera vez que Francos venga al Parlamento, porque el ex Jefe de Gabinete, Nicolás Pose, estuvo, pero en el Senado Nacional, que fue la única vez que el funcionario o el Jefe de Gabinete de Javier Milei vino a este Parlamento Nacional. Vamos a ver cómo está la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con una jornada fresca, con una jornada pesada en cuanto a la humedad. Ahí tenemos la temperatura 12 grados, una máxima hoy de 13, una mínima de 9, para mañana martes una máxima de 12, una mínima de 10. Y para el miércoles, ahí están un poco las imágenes de tormenta, de lluvia, pero serían 14 grados de máxima, 10 grados de mínima la temperatura para el miércoles. Repetimos, en estos momentos, 12 grados la temperatura, jornada nublada aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ampliar la mesa, en un ratito ya la vamos a tener Amanda, ya Amanda Alma va a estar en un ratito con nosotros. Mientras tanto, saludo al resto del equipo. Melisa Jofré, buenas tardes. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Gonza también. Bueno, acá estamos en la antesala de otra semana intensa que se viene en la Cámara de Diputados, y que en el día de mañana va a tener, bueno, varias reuniones de comisiones, una decena creo, aproximadamente 10, y el miércoles con esta convocatoria a una sesión. Pero bueno, mañana va a ser clave también, como vos bien decías al principio, lo que va a pasar en la conformación de la bicameral de inteligencia. Esta reunión se va a dar en el anexo del Senado, un anexo que no estamos muy acostumbrados en la labor parlamentaria a ir hacia allí, pero bueno, en este caso, estas reuniones de esta bicameral no son públicas, así que haremos allí guardia como periodistas parlamentarios, y después, bueno, veremos qué es lo que sucede y cómo esa reunión impacta en lo que va a ser al día siguiente esta sesión. Señor Gonzalo Solaberrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Fer, placer saludarte a vos, Ameli. Sí, bueno, a la espera, obviamente, de estas reuniones que acaba de mencionar recién Meli, sobre todo, bueno, lo que va a pasar aquí en la Cámara de Diputados, si finalmente habrá o no el miércoles una sesión, justamente para lo que podría ser un rechazo de esta aprobación, hace unos días atrás en la bicameral respecto al DNU, que le permite a la nueva SIDE justamente tener este presupuesto del cual tanto se está hablando, pero también al mismo tiempo hay otras iniciativas, otros temas que están en la agenda, porque mañana, martes, tendremos una agenda bastante gruesa respecto a varios temas, muchas reuniones, y también al mismo tiempo, Fer, finalmente ha llegado uno de los tantos proyectos que pretenden cambiar un poco algo que muchos diputados tal vez vienen mencionando, que es esta cuestión de cómo se llevan a cabo las sesiones. ¿En qué formato? ¿Las cuestiones de privilegio? ¿Los homenajes posterior o anterior a la orden del día? Bueno, en un ratito te voy a estar contando una iniciativa de la diputada Paula Omodeo, que tiene justamente la intención de modificar esta cuestión. Bueno, ahí está, uno de los temas centrales también, y que está, me parece, en la agenda y el proyecto en el escritorio de Martín Menem. Sí, un tema que viene hace rato, ¿no?, esta discusión respecto del orden de la sesión, y de hecho la última sesión que tuvimos se cayó, quedaron dos temas sin tratar, entre ellos un proyecto relacionado a la regularización de armas, y el otro que era la declaración sobre la situación en Venezuela, pero después, en el final, según lo que se había acordado en la labor parlamentaria, venían una tanda de cuestiones de privilegio, apartamentos de arreglamento y homenajes. ¿Qué pasó? La sesión comenzó muy trabada, y ya desde un comienzo, el bloque de Unión por la Patria y el Frente Izquierda rechazaron este acuerdo de labor, y de alguna manera, bueno, se tuvieron que evitar las cuestiones de privilegio. Entonces vimos que hubo una tanda, por ejemplo, en el comienzo, después otra tanda entre el debate de algunos proyectos de ese día. La realidad es que cuando un diputado, por así, presenta y quiere expresarse y quiere plantear una cuestión de privilegio, no se lo puede limitar en su palabra. Entonces es una discusión bastante amplia, que tiene mucho tiempo, ya no solo desde el gobierno anterior, sino desde el anterior, cuando estaba un hombre que hoy está sentado como diputado, pero fue presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que este es un tema muy recurrente y no se encuentra todavía una salida, ¿no? Porque es una herramienta también que siempre quien está de oposición la suele utilizar con mucha fuerza. Claro. Fíjate, Fer, no es menor lo que menciona Meli, porque, bueno, el otro día, en la última sesión que se realizó aquí en la Cámara de Diputados, la semana pasada, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, sí, la semana pasada. Porque hubo tanta actividad, realmente, que una vez... Claro, 24 horas duró. Se pierde, exactamente. Casi, casi. Bueno, fíjate que finalmente se termina cayendo la sesión por falta de quórum cuando se había interrumpido el orden del día por, bueno, estas cuestiones de privilegio en el medio, los homenajes y demás, pero quedaba todavía una tanda de cuestiones dentro del orden del día que finalmente no pudieron ser tratadas, como, por ejemplo, la prórroga de este sistema de entrega voluntaria de armas y también, al mismo tiempo, lo que fueron las críticas, el repudio para lo que posiblemente haya sido un fraude en Venezuela, nada más y nada menos, y por eso lo que se quiere evitar es que se pierdan de vista, en principio, la convocatoria y de un momento en el que comienza la sesión a lo que es la primera palabra de los diputados, ya rápidamente empezar con el temario y dejar, justamente, los homenajes y las cuestiones de privilegio para el final. Bueno, vos hablabas, Gonza, de un proyecto de la diputada Omodeo, diputada de la provincia de Tucumán. La semana que pasó, Martín Menem confirmó que tiene un proyecto que está trabajando también y dentro de quienes están trabajando esa iniciativa para buscar una modificación del reglamento está también la diputada Silvia Lospenato. Y hay un proyecto que se conoció la semana pasada del diputado Juan Brugue, de la provincia de Córdoba. Él, dentro de los argumentos, él plantea un trabajo y lo presenta también dentro del proyecto, un trabajo que han hecho respecto a la sesión del pasado miércoles, fue la octava sesión especial que tuvo la Cámara este año. Ellos tomaron las siete anteriores. Las siete sesiones anteriores hubo diez horas, sumando cada uno de los tiempos que duraron las cuestiones de privilegio, fueron diez horas de cuestiones de privilegio que se llevaron adelante. ¿Esto qué quiere decir? Que de siete sesiones hay que, una, descartarla, porque una tiene que ver no con los temas parlamentarios de los proyectos a discutir, sino las cuestiones de privilegio. Es decir, a ver si entiendo, Fer, las estadísticas, ¿son diez horas promedio por sesión? No, diez horas en total. En total. Entre las que hubo antes anteriormente, entre las siete anteriores, no esta última. Es decir, que diez horas se fueron. Si contamos esta última, ya se fueron más de doce. Claro. Más de doce también. Lo que quiere decir que una sesión que puede tener un promedio de diez horas, se fue con cuestiones de privilegio. Claro. Esto daría más o menos una hora y monedas respecto promedio por cada sesión. Claro. ¿No? Sí. Respecto a la cantidad. Seguramente habrá sesiones donde hubo más del tiempo promedio, promedio, pero lo cierto es que tratan de ver de qué manera se puede reglamentar. Por un lado, no quitarle la palabra a los legisladores. Exactamente. Y por el otro lado, ver de qué manera también se puede agilizar, digamos, la actividad en el Congreso en torno a las discusiones. Sí. Uno de esos temas puede ser convocando a sesiones todos los miércoles. Sí, bueno, seguro. Y también, si se asumiera un compromiso, desde esto se planteó en la última sesión, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, de que allí se traten luego las sesiones. Porque se plantean en el recinto y claramente, o sea, son manifestaciones políticas del momento que hacen a la coyuntura y obviamente todos tienen algo para decir siempre. Pero después pasan a la comisión y en la comisión duermen allí porque nunca se trata. El sueño de los justos. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema porque en gran parte de las conferencias que habitualmente da el vocero presidencial, Manuel Adorni, tienen que ver algunos temas vinculados, obviamente, con el Congreso. Hoy una de las preguntas a Manuel Adorni tuvo que ver con la relación entre la Presidenta del Senado y el Presidente de la Nación, Javier Milay. Y en definitiva, una relación entre el Poder Legislativo, que es el Senado, con el Poder Ejecutivo, que es Javier Milay. Pero también en varias conferencias de prensa, el vocero presidencial habla respecto a la opinión del Congreso, del Ejecutivo, respecto a distintos proyectos que analiza el Poder Legislativo y muchas veces después de algunas de las sesiones. Hay uno de los temas que tiene que ver con la regularización de los activos, que hoy estuvo hablando particularmente el vocero presidencial sobre este tema en conferencias de prensa. Señor director, no sé si ya podemos poner el tape para recordar qué es lo que planteaba el vocero presidencial en la mañana de hoy en la conferencia de prensa sobre este tema. La FIP habilitó el registro de proyectos inmobiliarios para inversiones en obras nuevas o con un grado de avance de hasta 50%. De esta manera, el organismo permite informar los fondos regularizados sin tope, sin costo, en el marco del régimen de regularización de activos. Quienes se inscriban no deberán abrir una cuenta especial de regularización para recibir los fondos regularizados, obviamente por la propia naturaleza de la operación. Simplemente deben asociar y registrar una cuenta de su titularidad al proyecto. Todos los argentinos quedan invitados a regularizar sus activos sin tope, sin costo de regularización. Uno de los blanqueos o de las regularizaciones más beneficiosas de toda la historia argentina. Bueno, ahí estaba Manuela Adorni. Enseguida vamos a tener una segunda respuesta de Adorni con otro tema. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Aquí, con las vicisitudes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es bueno, es así. Así es la vida. Es habitual estos sucesos. Bueno, hablamos de Manuela Adorni, hablamos del vocero presidencial. Recién lo escuchábamos con uno de los temas importantes. Otro de los temas que estuvo hablando habló sobre el tema de las obras sociales y la medicina preparada. Eso está dentro del DNU 7023 y otros DNU que todavía no llegaron a ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo porque recién la semana pasada concluyeron con el análisis de lo que quedaba pendiente. A partir de ahora, todos estos decretos que se estuvieron emitiendo desde la asunción del presidente Javier Mille y al momento van a empezar a ser analizados por el Congreso de la Nación. Bueno, habló Manuela Adorni. El tema obra social, el tema prepagas de esta manera. El Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, actualizó los procedimientos de multas a obras sociales y prepagas que hacían oídos sordos a los reclamos de sus afiliados. Durante todo el año 2023 se han recibido 25.000 reclamos. De esos 25.000 reclamos, solo 6.000 terminaron con un expediente iniciado. Expedientes que, por supuesto, se terminaron cajoneando, ya que de estos 25.000 reclamos y 6.000 expedientes, no se realizó absolutamente ninguna multa. En lo que va de este año, ya hay 25 obras sociales y prepagas que han sido multadas con la correspondiente actualización de montos. Con el objetivo de recuperar el verdadero rol fiscalizador, este año se han intervenido cuatro obras sociales, a saber, para quien no lo sepa, la obra social de trabajadores rurales y estibadores de la República Argentina, Ospera, obra social del personal de la industria del fósforo, Ospif, la obra social del personal ladrillero, la OSPL, y la obra social del personal de la industria ladrillera, a máquina, la Ospilm. Ospilm. Esas cuatro fueron intervenidas, por supuesto, por presentar irregularidades y además recibían subsidios millonarios del Estado, o sea, de todos nosotros, de todos los argentinos. Y además se encontraron que había 60 obras sociales que no prestaban absolutamente ningún servicio. Bueno, la semana pasada, dentro de estas cuatro que les nombré, se intervino Ospera, la obra social de peones rurales y estibadores de la República Argentina. El anterior administrador provisorio designado de esta obra social había solicitado una ayuda financiera de 3.350 millones de pesos, pero el déficit de la obra social pasó de 26.979 millones de pesos a casi 44.000. En el Interim, el administrador se había aumentado el sueldo y cobraba 11.397.000 pesos por mes. Cabe destacar que la rendición de cuentas fue presentada y aprobada por la gestión anterior a que no saben cuándo, el 7 de diciembre, tres días antes de dejar el mandato el doctor Fernández. Así que la Argentina de la Vivada, señores, se ha terminado. Bueno, ahí estaba la conferencia de prensa de Manuel Adorni, hablando de estos temas, hablo de otros temas también, hacíamos referencia en muchas oportunidades. Entonces, desde la Casa de Rosada, la primer voz que se escucha respecto a algunos temas que aprueba el Congreso Nacional, pasan por la vocería, pasan por las conferencias de prensa. Claro, porque el Ejecutivo no solamente a veces propone las leyes y después del proceso parlamentario queda otro texto en general por el aporte de todos los bloques, pero también es el encargado de la reglamentación. Lo vemos con la ley de bases, que la va reglamentando por partes, por cada una de las etapas, bueno, porque era muy larga la ley de bases, porque tiene muchos capítulos y entienden muchas materias, pero en general este rol de vocería de vincular las actividades del Ejecutivo con el Legislativo. Además, muchos colegas cubren ambas actividades también, y les preguntan y aprovechan para preguntar, por ejemplo, qué pasa con la ley Ojarasca, que se había anunciado en su momento, de qué se trata, nadie muy bien sabe qué decir, y ahí el vocero presidencial, bueno, dando su perspectiva y la perspectiva del gobierno, porque no solamente su mirada. Bueno, la última semana, una de las preguntas a Manuel Adorni tuvo que ver con lo que aprobó, el proyecto que aprobó diputados respecto a asegurar el financiamiento para las universidades públicas. Sí, la pregunta un poco fue que si lo ofrece el Senado, termina siendo ley, si va a terminar en un veto presidencial. La respuesta de Adorni fue que no lo descarta. Lo mismo con las jubilaciones, ¿no? Lo mismo. Si bien el presidente de la Nación lo dijo también a través de las redes sociales, hay que ver después en la práctica qué costo político tiene eso y también cómo es la economía, ¿no? Porque, bueno, se espera que esta semana pueda aprobarse en el Senado la modificación de la jubilación, debe ser así, el gobierno tendrá que, bueno, definir qué hace con ese proceso. Bueno, y mientras tanto, tenemos que aguardar la llegada del presupuesto el 15 de septiembre, cada vez estamos más cerca, y habrá que definir también qué es lo que va a pasar en diputados con la sesión pedida por el bloque de Miguel Ángel Pichetto. Repetimos y recordamos, como señalamos, respecto a derogar el DNU sobre los fondos para la SIDE. Sí, los dos decretos, también el que cambia por decreto la ley de inteligencia y que también establece una nueva estructura para la SIDE, antes era la Agencia Federal de Inteligencia, que eso se modificó en el 2014 por una ley que fue muy debatida y que tuvo muchas mayorías que trascendieron en ese momento el volumen de diputados y senadores que tenía el entonces Frente para la Victoria. Fue muy apoyado porque era una ley después de la ley que había aprobado ya a fines de la década de los 80, antes de la reforma constitucional incluso, la ley de inteligencia que regía los órganos de inteligencia. Bueno, luego con esta nueva ley se constituye de hecho la bicameral, que continúa su trabajo. Y por el otro lado, esperar también a ver si el Senado finalmente convoca para discutir el tema jubilaciones. Hablando de inteligencia, repetimos que mañana va a haber una reunión de la bicameral, de fiscalización de los servicios de inteligencia. Para hablar también sobre el proyecto de ley de modificaciones a la ley de seguridad interior, está invitado el Ministro Luis Petri. Estas sesiones de la Comisión de Defensa, de órganos de inteligencia, perdón, que es bicameral, tiene una particularidad. Primero, cómo la Comisión de Trámite Legislativo tiene permanencia, no se toma receso, podríamos decir, y si bien hoy las autoridades no están nombradas todavía del nuevo periodo, continúa en su trabajo como vicepresidente a cargo, digamos, interino, el diputado Leopoldo Moró, que fue la última autoridad que tuvo la Cámara hasta el 10 de diciembre. Como Moró continúa en su cargo como diputado, no hubo renovación de integrantes, 100% de las autoridades de la Comisión, puede mantener ese rol de, por ahora, pedir información, no tiene otra función posible que hacer, pero sí recabar información, solicitársela al Ejecutivo Nacional, parte de la información que está pidiendo tiene que ver con todas estas modificaciones, algunas por decreto simple y otras por decreto de necesidad de urgencia. Así que mañana se va a definir un poco quién la preside y cómo avanza. Claro, cuando mañana se terminen de conformar las autoridades, dentro de la conformación de esa bicameral, el nombre de Moró va a seguir, va a continuar. Hay otros que no, por ejemplo, el caso de Eduardo Valdés, que va a ser reemplazado desde el Frente de Unión por la Patria, va a ser reemplazado por Germán Martínez, por el presidente de la bancada. Veremos cómo se va definiendo mañana. Es una reunión que, si bien tiene la particularidad de también poder ser secreta cuando se mantienen algunas informaciones, sí trascendió que se van a estar constituyendo sus autoridades y es la principal expectativa que se tiene hoy para la actividad parlamentaria de mañana. Pausa. Dale. Bueno, la primera aquí en Pasos Perdidos y regresamos enseguida, siempre por aquí, por Diputados Televisión. Dengue, Zika y Chikungunya. Prestá atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, tomá mucho líquido, usá repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Gracias! 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 Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos. Regresamos a Diputados Televisión y nos vamos a ir a nuestra primera nota rápidamente a la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Diputada Silvana Giudici, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli, saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, diputada, primero una semana cargada con actividad, cargada con muchas reuniones de comisión y también por parte de Encuentro Federal con el pedido de una sesión especial. Pero hay varios temas en los cuales usted también estuvo planteando en la última sesión que se llevó adelante por parte de la Cámara de Diputados y que tiene que ver con un proyecto, una iniciativa, respecto a, en este caso particular, del expresidente Alberto Fernández. Pero me parece que amplía a todos los funcionarios de un ejecutivo, de presidentes, vicepresidentes, respecto a la posibilidad de perder sus jubilaciones de privilegio y también la custodia o los beneficios que tienen por ocupar tan alto cargo aquí en la República Argentina. Sí, es correcto. Nuestro proyecto impulsa retirar la jubilación de privilegio, pero Alberto Fernández, enmarcándolo en un punto un poco más amplio, que es que pierda todo privilegio, beneficio u honor que hagan referencia a que él fue presidente de la Argentina. ¿Y por qué es esto? Porque es inédito, por primera vez en la historia, tenemos a un presidente golpeador, violento, que incurre en prácticas de violencia de género, pero también en otro tipo de, digamos, relaciones, utilizando la Casa Rosada, la Residencia de Olivos, de alguna manera degradando la institución presidencial y por eso creemos que rápidamente toda la Cámara de Diputados va a estar de acuerdo en impulsar este proyecto para retirarle la jubilación de privilegio, la custodia presidencial que él mismo modificó por un decreto de diciembre antes de irse del cargo para que él y su familiar estuvieran custodia permanentemente y también para establecer una modificación al Código Penal para que las inhabilitaciones a cargos públicos se establezcan de modo perpetuo para el caso de aquellos que incurren en este tipo de delitos, ya sea violencia de género o cualquier otro delito vinculado a la integridad sexual. ¿Qué tal? Diputada Amanda Alma la saluda aquí desde el estudio. Quería preguntarle cómo viene el acompañamiento al proyecto, por qué carriles debería ir, dónde es que se tiene que discutir en la Comisión de Legislación Penal entiendo porque hay modificaciones al Código Penal en caso de todo el resto de los puntos que tiene su proyecto de ley, el tema de la custodia, el tema también vinculado a la jubilación de privilegio, por qué comisiones y cuándo cree que se puede empezar a tratar este proyecto. Bueno, vamos a pedir pronto tratamiento. La cabecera es asuntos constitucionales, también deberá pasar por previsión social, pero creemos que es un buen punto de partida porque este proyecto también se podría aplicar para retirar el privilegio a aquellos expresidentes o vicepresidentes que han recibido condenas en el caso de corrupción como lo es en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y a Maduro. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melisa Jofré. Quería consultarla porque, bueno, en el día de mañana se va a reunir finalmente la comisión de peticiones que usted integra. Bueno, allí va a empezar a debatirse esta cuestión que en la sesión también estuvo bastante presente respecto de la visita de los diputados de la Libertad de Avanza al penal de Seiza. ¿Cuál es su postura desde la bancada del PRO teniendo en cuenta que, bueno, en su momento cuando se conoció esto desde el radicalismo se hablaba de la posibilidad de avanzar con un repudio desde, bueno, desde Unión por la Patria hay un pedido más formal para formar otra comisión investigadora pero, bueno, no se llegó a un consenso tampoco en la sesión como para sacar una declaración conjunta que en su momento planteó el propio bloque oficialista. ¿Qué postura tiene usted? Creo que nos perdimos una gran oportunidad en la sesión pasada de votar una resolución de repudio en conjunto a todos los bloques parlamentarios. Nosotros claramente nos hemos expresado en contra de esta visita. Creemos que el reclamo de memoria, verdad y justicia en la Argentina no puede verse empañado por un conjunto de diputados que que van a visitar a los represores más feroces y a los condenados que han cometido los peores crímenes y atrocidades en la dictadura militar como por ejemplo Astiz así que en ese momento propusimos y en conjunto con el bloque de la libertad avanza estábamos de acuerdo en avanzar en un repudio firme y claro para que la cámara y el recinto de su conjunto se exprese. Bueno, no sucedió mañana se va a reunir la comisión de peticiones poderes y reglamentos allí se van a tratar varios proyectos proyectos incluso de los de los propios señalados para que se investigue y cada uno pueda decir su posición me parece que desde la presidencia de peticiones poderes y reglamentos se actuó correctamente se citó se va a escuchar a todos y luego deberá ser el conjunto de la comisión que tome una decisión el dictamen será para crear una comisión investigadora o para no crearla yo creo que hablar de un repudio claro y explícito está muy bien ahora ya avanzar en una situación de desafuero para seis diputados que además plantearon cosas distintas me parece que no corresponde a la comisión de peticiones poderes y reglamentos sino que ya va en el marco de lo que plantea nuestro reglamento que es en el marco de la comisión de asuntos constitucionales pero bueno todo esto se empezará a discutir mañana y es bueno que haya una caja de resonancia no sólo para tratar el tema sino también para que los involucrados vengan a explicar su posición diputada aquí le pregunta Gonzalo Solaberrieta hablando justamente de esta comisión de peticiones poderes y reglamento hay un tema que seguramente va a tener que albergar que va a tener que tratar esta comisión que es básicamente esta cuestión de modificar el reglamento de la cámara de diputados en la sesión de la semana anterior creo recordar que usted fue protagonista en el sentido de que había pedido en algún momento cuando se estaban haciendo los homenajes y los apartamentos del reglamento que se vuelva al orden del día y ahí es cuando no hay quórum y se cae la sesión digo usted que sintió en ese momento cuál cree que puede ser la solución la solución puede ser que los homenajes y los pedidos las mociones justamente de privilegio pasen para el final la intención es esa modificar de esa manera es sesionar todos los miércoles que opina de este tema creo que el reglamento de la cámara de diputados se debe ir actualizando de hecho se viene actualizando desde el momento de desde 1983 hasta ahora se ha modificado varias veces las cuestiones de privilegio son un mecanismo reglamentario para que aquellos diputados que sienten agraviada de alguna manera su investidura o sienten de algún modo que la cámara puede estar agraviada institucionalmente pueden utilizar ese tiempo para plantear la petición y eso inmediatamente se puede votar por una mayoría agravada o tratarse luego en la comisión de asuntos constitucionales ahora que ha pasado durante este tiempo las cuestiones de privilegio sobre todo desde diciembre a esta parte se utilizan para plantear adelantos muchas veces de los votos disidencias con los votos o cuestiones políticas que nada tienen que ver con digamos las características que tiene una cuestión de privilegio por eso creo que tenemos que avanzar en el cambio de reglamento porque la verdad que sesiones de 20 o 26 horas como es la que estamos teniendo no benefician a nadie la sociedad no puede seguir el tratamiento de los temas importantes porque se pierde en el debate de discusiones políticas partidarias chicanas personales acusaciones entre los diputados que la verdad que hasta ahora en las sesiones que llevamos de este año parlamentario fueron bastante vergonzosas las horas que nos hemos pasado discutiendo a través de cuestiones de privilegio y nosotros pretendíamos que la reunión de labor parlamentaria fuera la que ordene el mecanismo y el orden de los temas en la sesión por eso varias veces lo plantee al inicio y luego al final que se pase a la orden del día y bueno obviamente después de 26 horas no hubo el quórum para abordar los dos temas importantes que quedaban que era repudio a la dictadura de Maduro y una ley muy importante que pide el Ministerio de Seguridad que es el régimen de tenencia de armas con respecto a esta diputada y pidiéndole una pequeña síntesis desde el radicalismo plantean que esto se puede resolver si se vuelve a las sesiones ordinarias ¿está de acuerdo con su experiencia su mirada sobre que es necesario retomar las ordinarias frente a las sesiones especiales? Siempre una sesión ordinaria puede ordenar mejor y tener mayores niveles de consenso porque en una sesión ordinaria todos los bloques pueden pedir incorporación de temas en la reunión de labor pero la verdad que veo que hay una decisión de obstaculizar y de entorpecer en algunos bloques muy clara entonces no sé si es el problema que no hay reuniones ordinarias o simplemente es que hay una decisión política en algunos bloques de impedir que el gobierno de Javier Milei pueda tener el conjunto de leyes que necesita esto lo vimos desde enero con lo trabado y dificultoso de la ley bases y lo vimos en la última semana con los dos proyectos de seguridad bancos genéticos y tenencia de armas y creo que se va a repetir así que ya sea por la vía de sesiones ordinarias o por la vía de sesiones especiales lo que sí queda claro que hay que hacer y respetar es ese pequeño acuerdo que se logra antes de la sesión que se llama labor parlamentaria y es una reunión que desde la práctica de las primeras sesiones en el congreso esa reunión con los jefes de bloque es la que ordena el mecanismo y los tiempos de tratamiento de cada ley y creemos que hay que poner mucho hincapié en esa en esa reunión y el cumplimiento de la palabra que se da en esa reunión porque lo que ha sucedido en los últimos dos intentos de sesiones una sin quorum y la última este miércoles pasado es que los bloques o los jefes de bloque vienen allí y dicen que van a tomar determinada actitud y después en el recinto toman una totalmente contraria Silvana gracias por estos minutos para con diputados televisión hasta luego gracias gracias Silvana Judici diputada nacional del bloque pro en esta cámara de diputados exactamente parte de los debates hablábamos de un proyecto que ella misma impulsa que tiene que ver con excluir a aquellos presidentes y vicepresidentes que son condenados por delitos graves de los privilegios que tienen en la continuidad de su actividad una vez que dejan el cargo esto tiene que ver con la jubilación tiene que ver también con las custodia claro y en ese sentido tiene que ver con proyectos propios de la cámara de diputados y de eso queremos hablar también Meli porque hay previsto para los próximos días una sesión que tiene que ver con los decretos de necesidad y urgencia y con temas que también se van a estar trabajando mañana en algunas comisiones de eso nos vas a hablar hoy si así es bueno mañana como decíamos hay varias reuniones y una de las últimas que está citada para las 17 horas es la comisión de agricultura y ganadería que justamente preside a Tilio Benedetti quien vemos allí como autor de este proyecto al que nos vamos a referir y que se va a tratar mañana con bueno la participación de invitados del sector que van a estar exponiendo a propósito de la creación que se busca de este régimen de inversiones para el desarrollo agroindustrial este es un proyecto que se presentó después de que pasó la sanción de la ley de bases aquí en la Cámara Baja con una conferencia de prensa incluso en el salón de la parodia además de Atilio Benedetti quien es coautor de este proyecto es el diputado Miguel Pichetto y cuenta con la firma de varios bloques no solamente de la Unión Cívica Radical sino también hay legisladores del PRO bueno de encuentro federal sería como el RIGI pero para el campo exactamente no es RIGI sino RIDA muy bien ahí está porque esa es la sigla que lo define y de alguna manera también incluso lo mencionaron esto los diputados en los fundamentos del proyecto al señalar que si bien no es un régimen que va a tener la cantidad de beneficios que tiene el RIGI que está apuntado más a las sumas a las grandes sumas de inversión sino que lo que hace este RIDA es bueno apuntar a aquellos capitales nacionales que tienen fuerte arraigo en el interior y de alguna manera incentivarlos a que bueno puedan apostar a una mayor tecnificación del sector de manera que esto redunde a su vez en mayor producción y producción con valor agregado que es lo que en definitiva esa diferenciación también hace a que bueno a que la producción pueda desarrollarse de mejor manera el objetivo como decimos entonces es promover el empleo impulsar la producción y la competitividad y lo que plantea es que este régimen bueno se establezca por un plazo de tres años que el poder ejecutivo en todo caso también lo pueda prorrogar por dos años más respecto de esto de que busca promover el empleo igualmente lo que señalaban sus autores es que hay algunos aspectos que no se tuvieron en cuenta en el proyecto para justamente hacerlo de alguna manera que pueda tener un consenso mayor y que pueda salir más rápido por así decirlo porque no contemplaron dentro de los beneficios fiscales que se establecen un incentivo por ejemplo a la registración del empleo no tomaron eso ni tampoco lo que plantea este proyecto tiene que ver con la baja de retenciones algo que es una discusión ya de hace muchísimo tiempo aquí en el Congreso que nunca se pudo avanzar todavía este proyecto cuenta con el respaldo y están a favor los miembros del Consejo Agroindustrial quienes trabajaron también bastante en esta iniciativa ustedes se acordarán que durante la gestión pasada estuvimos discutiendo mucho tiempo el proyecto de Agro Bioindustria que había enviado el Poder Ejecutivo que finalmente nunca salió así que no es una discusión nueva hay muchos diputados que están viendo obviamente que el campo necesita y reclama por estos incentivos y bueno eso apunta algunos de los beneficios son la amortización acelerada en este caso para bienes muebles también para infraestructura infraestructura que sea tendiente justamente a mejorar los predios en este caso puede ser para esos gastos que se hagan amortización acelerada en el impuesto a las ganancias estamos hablando esos gastos que se hagan para mejorar molinos bebederos alambrados también en lo que tiene que ver con la construcción de viviendas para el personal rural después bueno otro de los beneficios fiscales son la evaluación de la hacienda un cambio en ese concepto el saldo técnico a favor por inversiones y un certificado de crédito fiscal a su vez obviamente como toda iniciativa que pretende de alguna manera impulsar a determinado sector a partir de beneficios fiscales para en este caso quitar un poco la presión tributaria con la que cuenta el sector que hablan de un 30% de presión tributaria tiene también un compromiso por parte de los beneficiarios quienes van a acceder a este régimen que deberán demostrar un incremento en el volumen de ventas de producción de exportaciones de personal e inversiones que se realicen justamente para seguir manteniendo estos beneficios es para toda la cadena productiva entonces no solo para los productores sino también para los que exportan así es y bueno también a su vez habrá beneficios si se incrementa el uso por ejemplo de la semilla fiscalizada entre los productores o para quienes hagan uso de bioinsumos de alguna manera un poco promoviendo la producción sustentable en este caso que sea más amigable con el ambiente así que este proyecto que como decimos lo encabeza Tilo Benedetti quien justamente preside esta comisión de agricultura y ganadería ya se puso en debate en una reunión previa pero mañana lo que va a pasar es que van a asistir invitados y seguramente allí vamos a escuchar todas las opiniones teniendo en cuenta también que el RIGI que se aprobó en su momento a través de la ley de bases bueno había allí un reclamo por parte obviamente de otros sectores entre ellos el campo que muchos de los diputados de esta casa consideran obviamente uno de los sectores más pujantes para el crecimiento y desarrollo de nuestro país además con la generación de divisas y que hay que tenderles una mano de alguna manera bueno entonces a ver podríamos estar pensando Meli que prontamente puede haber un dictamen bueno si es la idea obviamente de los impulsores del proyecto que en su momento cuando lo presentaron dijeron que el ejecutivo estaba al tanto de este proyecto que no había mayores trabas o inconvenientes o rechazo a que pudiera avanzar así que sí tienen la idea todos de arribar a un acuerdo porque coinciden en justamente en darle al campo estos beneficios y además fue un poco lo que decías Meli hace un ratito quedó pendiente en el debate del RIGI me acuerdo que aquellas jornadas largas de la primera etapa en enero y luego ya en abril rumbo a la aprobación final de este proyecto principal del gobierno de Javier Milei tenía que ver con que se aportaba una serie de beneficios para la extracción sobre todo de los minerales los hidrocarburos los minerales el litio el oro todo aquel proceso de inversiones principalmente extranjeras que se hacían con mejorar de hecho se cambiaron los porcentajes de regalías para las provincias en la negociación en el Senado recordemos que eso fue la gran clave que llevó a que los senadores de la provincia de Santa Cruz pudieran aportar su voto así que me parece como dice Meli que es un tema de agenda y que hace mucho tiempo que no hay un proyecto de estímulo al campo los últimos habían tenido que ver con la producción ovina la producción también de las llamas que se había estirado el régimen de la producción ovina que bueno finalmente fue derogado por el decreto 7023 y en la ley de bases así que hace digamos que por lo menos cuatro o cinco años que no se discute nada vinculado específicamente a la actividad agropecuaria bueno y el impulso claro de lo que fue la discusión de la ley base lleva el impulso también a discutir este tema en parte como para compensar también uno que está apuntando principalmente a la inversión desde el exterior como es el RIGI y el otro que está apuntando a la inversión más puertas hacia adentro de la Argentina para lo que ya existe digamos que es el RIDA sí, el RIDA el RIDA el RIGI y el RIDA que pueden ir de la mano exacto esa es la idea que tiene por lo menos el diputado Benedetti y todos los que representan ese sector ¿no? sí ahí también está el diputado Galimberti del radicalismo estaba pensando Luzio Basterra de Unión por la Patria también el secretario de Agricultura claro secretario de Agricultura con pasado de haber trabajado en esas áreas y en otros casos por ser productores agropecuarios como es el caso del diputado Benedetti lo mismo ocurre cuando pase este proyecto al Senado con el senador de Angeli ¿no? que en definitiva son referentes del sector y que son palabras y voces autorizadas a la hora de llevar adelante estos debates y ser en parte la cabecera de estas discusiones exactamente bueno pero mañana va a darse como la segunda etapa después de la presentación del proyecto que fue la primera instancia y importante porque la Comisión de Agricultura hace bastante tiempo que no se juntaba hay una presión también por parte de los sectores dialoguistas para ampliar la agenda del debate en el Congreso ¿no? claro bueno veremos ahí entre tanta actividad que está teniendo la Cámara de Diputados apuntar también al tema agropecuario exactamente como los temas centrales mañana martes empiezan también a ir definiéndose lo que van a ser el trabajo en diferentes comisiones comisiones también de creación de grupos de amistad van a continuar también esta semana son como cuatro más o menos en varios sectores de esta Cámara de Diputados y también esperando qué es lo que ocurre el miércoles ¿por qué? porque por un lado está lo que decimos la sesión pedida por el bloque de Miguel Ángel Pichetto tienen que juntar 129 diputados y ver si consiguen el quórum si consiguen el quórum hay sesión y se cae el resto de las comisiones previstas convocatorias que están previstas para el día miércoles el día miércoles ese miércoles a las 5 de la tarde está prevista la presencia de Luis Petri el Ministro de Defensa a la comisión respectiva a la comisión que encabeza Ricardo López Murphy para hablar sobre las propuestas del Ejecutivo para modificar la Ley de Seguridad Interior un tema que también va a generar discusiones y polémicas entre oficialistas y opositores pero el tema está digamos pendiente a lo que pase en la sesión si hay quórum hay sesión no hay Petri si no hay sesión hay Petri a las 5 eso lo vamos a ver les parece vamos a una pausa volvemos en un instante tenemos todavía más para compartir con ustedes proyectos de ley que están presentándose para discutir y reflexiones de los diputados de la nación ahí volvemos en un instante ¡Suscríbete al canal! Dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo. No te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acercate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con tres representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de seis años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente cuatro años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Continuamos acá, Fernando, en Pasos Perdidos, repasando lo que será una semana muy intensa de trabajo con más o menos ocho o diez comisiones, mañana martes, superpuestas casi todas en el horario, pero con mucha diversidad también de invitados y de definiciones. Todas informativas, ninguna de resolución, también hay que decirlo, para que sepamos que están en pleno debate los proyectos y una nueva modalidad que tienen ahora las comisiones, que en dos o tres horitas, más bien dos horitas, liquidan la comisión y pasan a otro tema. Exactamente. Bueno, y en la agenda de lo que tiene que ver con la actividad en el Parlamento Nacional, si usted ingresa al sitio oficial de la Cámara de Diputados, va a ver que en la agenda de actividades está marcada también la convocatoria hecha por el bloque de encuentro federal para el día miércoles a las doce del mediodía, el pedido de sesión especial. Exactamente. Ahí, a partir de ahí, ya será una cuestión del bloque de Miguel Lange Pichetto lograr la construcción de esa mayoría de 129 diputados. Son 16, así que necesitan un montón, 123. Por lo menos necesitan juntar 113 para sentarlos y lograr el quórum de 129. Claro, bueno, siempre cualquier bloque de la oposición que pide una sesión especial, siempre lo primero que cuenta son con los 99 de Unión por la Patria. Exacto, con esos 99. Y 5 del Frente de Izquierda. O sea que ahí ya tiene 104 menos que convocar, veremos qué hace el radicalismo. 6 de la coalición cívica también. Que están siempre en definitiva, sobre todo en contra de que es elegirle por decreto, es una cuestión más bien de posición histórica, ¿no? Que no apoyan ningún cambio de ley por decreto. No, y menos con este caso, ¿no? Con el caso de la SIDE. Hoy hablaba en declaraciones públicas Juan Manuel López, el jefe de la coalición cívica del bloque. Y bueno, él lo que planteaba como un antecedente beneficioso, si se quiere, para quienes están por el rechazo del DNU, es la votación que hubo la semana pasada en el recinto para que el DNU se incorpore al temario, ¿no? Fue aproximadamente cerca de las 9 de la noche, cuando, bueno, obviamente fracasó, y digo obviamente porque se necesitaban dos tercios de los votos. Que son casi 200. Números que no iban a alcanzar, claro. Pero bueno, de alguna manera sí se sacaron 135 votos a favor y lo que ellos ven es que ahí ya hay una mayoría que, bueno, podría reunir quórum con ese número. Pero, pero, siempre hay un pero, hay que ver qué sucede en el radicalismo, como decía Samanda, porque una cosa es, bueno, la moción que se apoyó en ese momento, que se sabía que igual no se iba a poder tratar el DNU, a bajar, sentarse y dar quórum, que hoy por hoy están viendo que si bien hay un grupo de diputados radicales que están firmes en eso, dispuestos, bueno, hay que ver cuánto. Y hay que ver también qué pasa en el Senado, ¿no? Porque quienes conforman el grupo de senadores de la oposición que tengan que ir a esta comisión bicameral, también va a depender quién termine siendo autoridad, ¿no? Algo de eso también se está negociando en las últimas horas para que se garantice la posibilidad de avanzar o no con el tratamiento específico de estos decretos y no otros temas que queden pendientes. Bueno, a ver, hay que recordar qué es lo que pasó en la bicameral de trámite legislativo, la que analiza los decretos de necesidad y urgencia. La semana pasada, cuando se reunió, Unión por la Patria solicitó, y Nicolás Mazot también, firmar un dictamen, ya directamente en esa comisión de los DNU, rechazando el DNU 656-2024, que es el de los fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Ahí, el radicalismo lo que propuso, rechazó esa posibilidad, no acompañó ni a Unión por la Patria, ni tampoco al bloque de Nicolás Mazot, argumentando que lo que hacía falta era conformar la bicameral de fiscalización de los servicios de inteligencia, porque ahí cualquier movimiento de fondos, los fundamentos que tiene que dar el Gobierno Nacional, los tiene que dar en esa comisión. Exacto, que se va a reunir ya, hay hora de fecha, incluso está publicada, que en general decíamos, es un poco raro porque es una de las pocas comisiones secretas, casi la única secreta, pero como se tienen que designar autoridades, es válida su publicación. Después se reúnen, uno se entera muchas veces en el mismo momento que se están reuniendo o posteriormente, por más que seamos periodistas parlamentarios, porque es muy particular, esta comisión tiene una materia que es muy sensible, que es la seguridad interior y sobre todo los organismos de inteligencia. Sí, en otros momentos de la historia del Parlamento Nacional y en las reuniones de los antecedentes, de reuniones de esta comisión bicameral, se dio a conocer cuando de repente citaban a algún funcionario. Exacto. Al secretario del área o a la secretaria del área de inteligencia. Al director del organismo. Entonces ahí sí ha sucedido en épocas de Mauricio Macri, que lo citaban a Rivas, que era el secretario de inteligencia. Y a Magdalani, que era la número dos, ha sucedido en épocas de Alberto Fernández. Bueno, pero solamente cuando se va a producir en hecho, digamos, de alto impacto mediático. De hecho, el senador Oscar Parrilli fue uno de los primeros directores de lo que se conoció como la AFI, como la Agencia Federal de Inteligencia, cuando por ley del Congreso se cambió un poco su organigrama y sobre todo se limitaron los gastos reservados. Hubo primero un decreto en la época de Néstor Kirchner, pero después con la ley de inteligencia se fue modificando y se puso un límite. Se puso un límite del 15% del total de los gastos. No podía ser más de ese límite del 15% de los gastos reservados. Con este decreto 656 se amplió ese margen y es parte de lo que quieren conocer los diputados y diputadas y también los senadores que integran esta comisión y el radicalismo ahí reclama un lugar, ¿no? No solo por el número que tiene de legisladores, sino por su trayectoria y su tradición histórica. Bueno, y ahí también lo que va a quedar demostrado es que el radicalismo va a tener nuevamente una división. Exacto. Va a haber una gran parte del bloque que va a acompañar a Rodrigo de Loredo en no sentarse en la convocatoria hecha por Nicolás Mazot, Miguel Pichetto y Emilio Monzó para la jornada del miércoles. Y va a haber otro grupo más reducido que son los que están, digamos, bajo el ala de lo que sería Facundo Manes, ¿no? Como principal referente. Como principal referente de este sector de la Unión Cívica Radical. Ahí está el diputado Carvajal, está Galimberti, está el diputado Juliano, está la diputada Marcela Colli. Bueno, ellos seguramente vamos a ver que van a estar sentándose en el recinto de la Cámara de Diputados construyendo mayorías con Encuentro Federal, con Unión por la Patria, con el Frente de Izquierda y seguramente la intención de la coalición cívica y algún otro bloque más. Vamos a ver las conversaciones de aquí en adelante porque hay actores externos que también están teniendo influencia en esta toma de decisiones. Esos actores externos no solo vienen de Casa Rosada, sino también vienen de las gobernaciones. Exactamente. Ahí hay una relación y un diálogo entre ejecutivos, digamos. Exacto. Cambiamos un poco de tema, hablábamos de las modificaciones del reglamento y Gonza tiene para contarnos un proyecto de ley que busca justamente modificar uno de los aspectos del reglamento que lo impulsa la diputada Omoedeo, si no me equivoco. Exactamente, Aman, porque la diputada de Tucumán, de la provincia de Tucumán, por el bloque Creo, lanzó básicamente en estos días, fue este mes, la presentación de este proyecto, sobre un tema que se viene hablando en las voces de los distintos protagonistas que están en el recinto, que son obviamente los diputados, respecto a cómo se debe dar el trámite de una sesión especial, cuándo se deben hablar sobre las cuestiones de privilegio, los homenajes, si antes o después del orden del día, cuál es la prioridad, cómo se debe llevar a cabo. Bueno, justamente la diputada Paula Omoedeo ha presentado una iniciativa para modificar, entre otros, el artículo 128 del reglamento de la Cámara de Diputados, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que tiene el acompañamiento de 13 diputados de la Libertad de Avanza, entre ellos Gabriel Bornoroni, por ejemplo, Carlos Zapata, Santiago Santurio, Santiago Paule, Manuel Quintar, Trefinger, también está dentro de quienes acompañan esa iniciativa, y también algo particular que es la firma del diputado Alejandro Bonchiovanni, que es del bloque del PRO, es decir, tiene 13 firmas de la Libertad de Avanza, la firma de Bonchiovanni del PRO, y obviamente quien firma principalmente este proyecto es Pablo Omoedeo, que en un momento, en los fundamentos, menciona que ya había una iniciativa en conjunto con Bonchiovanni, por lo cual la acompañó finalmente en este proyecto, en esta iniciativa, que solamente tendría que pasar por la comisión de peticiones, poderes y reglamento de la Cámara de Diputados para rápidamente poder estar presente en el recinto. Vamos a ver de qué se trata la modificación justamente de este artículo 128, que es justamente el de prelación y preferencia de las mociones de orden, es así el título básicamente de este artículo 128, que lo que agrega es una excepción, que las cuestiones de privilegio tratadas con, justamente dentro de una sesión en la Cámara de Diputados, deben ser posteriores a lo que es el orden del día. ¿Qué es el orden del día? Bueno, todos los temas que cuando vemos una convocatoria, una citación a una sesión especial, vemos qué temas se van a tratar. Lo que se tiene que aprobar, digamos. Lo que se tiene que aprobar. Exactamente lo que pide en este artículo 128 es esta excepción, que es el punto 6 del artículo 127, que ¿qué es el artículo 127? Bueno, todas las mociones que se pueden pedir. Ejemplo, que se levante la sesión. Ejemplo, que se pide un cuarto intermedio. Bueno, hay 10 puntos. Dentro de esos puntos, el punto número 6 son las mociones por una cuestión de privilegio. Lo que pide en este artículo 128 es que haya una excepción para que todas estas cuestiones de privilegio se hagan posterior al orden del día. Siguiente placa para seguir entendiendo las modificaciones de este proyecto. Dentro de este artículo 128 hay algo muy particular. Que fíjense, Pablo Modeo es parte del bloque, creo, que tiene una entera... Que está dentro de la libertad avanza. Claro. Sin bloque. Exactamente. Bueno, fíjense que aquí propone un esquema para que se lleve a cabo y haya un límite de tiempo respecto a la cantidad de cuestiones de privilegio. Dice que si un bloque, por ejemplo, tiene de uno a tres diputados, podrá tener hasta cinco minutos para hablar justamente sobre las cuestiones de privilegio. Recordemos, después del orden del día, estos son los tiempos, un bloque de cuatro a diez diputados tendrá hasta quince minutos. Aquí se me viene a la mente, por ejemplo, Innovación Federal, que creo que tiene nueve. El bloque de la diputada Pamela Caretti tendría, por ejemplo, hasta ocho. Tiene hasta quince minutos, por ejemplo. Y acá ya hablamos de los bloques que tienen más de diez diputados. Unión por la Patria, la Libertad de Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, que tendrían hasta veinticinco minutos, recordando que cada integrante de la Cámara de Diputados, dentro de cada bloque, tendrá hasta cinco minutos para hablar cada uno. Después existe, creo que, la posibilidad de que uno le ceda al otro los minutos, entonces se puede extender un poco más. Bueno, pasando estas modificaciones del artículo, aquí vemos plazos establecidos para el uso de la palabra son improrrogramos, no se pueden prorrogar. Es decir, que esto es algo que sostiene dentro de lo que ya está dentro del reglamento, la diputada Omodeo, que es justamente que no se puedan prorrogar los usos en este sentido de la palabra. Vamos a ir a la siguiente placa porque aquí hay otras modificaciones, que por ejemplo, la modificación al artículo 168. En este caso, lo que se busca es, después de esa media hora donde se hace o se lee, se da lectura a través del secretario parlamentario de lo que será justamente el plan de trabajo y el orden del día, cuáles son los temas, cuáles son los números de expediente de esos temas que se van a estar tratando, bueno, después haya media hora solo a consideración y votación de, y lo hablábamos fuera de corte porque, claro, en la Cámara de Diputados no suele haber tantas mociones de preferencia como así me contaban aquí las compañeras Fer que se suele hacer en el Senado. En el Senado se escucha más seguido cuando comienza una sesión, un senador pide preferencia para el tratamiento de un proyecto en la próxima sesión. Por ejemplo, sucedió eso cuando estaba el debate de la jubilación, todavía no tenían el dictamen, pero sí estaban los acuerdos para avanzar en la discusión y ahí se pidió con o sin dictamen. Es verdad, también se dice preferencia con dictamen o preferencia sin dictamen. Si no tiene dictamen se tiene que discutir igual pero se requiere una mayoría especial. Si es un proyecto dentro de todo acordado, consensuado, se vota mano alzada y si no, piden la votación nominal también. Son formas de ordenar también. Acá conocimos mucho el emplazamiento algunos años atrás que si bien no es lo mismo que preferencia, tiene un poco que ver con eso porque la preferencia es para el tratamiento en el recinto. Claro, para acelerar los proyectos. Bueno, y el otro son las mociones justamente sobre tablas que tal vez sí son un poco más comunes de escuchar aquí en la Cámara de Diputados. Es decir, para ordenar esta placa y para que se entienda lo que propone Pablo Modeo es que esto está en el reglamento pero ahora vamos a ir a la excepción. Es que después de esa media hora donde se arma el cronograma de trabajo se da lectura a lo que es la orden del día a los expedientes a los proyectos que se van a tratar continúe esa media hora en donde se pueden dar las mociones de preferencia que recién decíamos no se suelen dar habitualmente en la Cámara de Diputados aunque esté en el reglamento y las mociones sobre tablas. Pero que no bueno, a ver en la siguiente placa lo que vamos a ver justamente los homenajes una vez agotado el orden del día recién ahí se podrán hacer los homenajes que son los que están escritos en el artículo 221 esta es una parte de lo que menciona el reglamento respecto a los homenajes y ahí también hay otra modificación dentro del artículo 221 que habla sobre los homenajes los modifica sin excepción para que luego del tratamiento del orden del día previsto ahí se puedan realizar los homenajes es decir que para las mociones de privilegio tuvo que modificar el artículo o debe modificar en el texto lo escrito el artículo 128 únicamente para lo que tiene que ver con los homenajes tiene que hacer una excepción primero en el artículo 168 y luego en el artículo 221 para que en definitiva quede claro y para hacer un resumen las mociones de privilegio y los homenajes lo que propone Pablo Medeo es que se hagan todas después de que finalice el orden del día me viene a la memoria cuando ganamos el mundial en el 2022 y había sesiones en ese momento ya extraordinarias y hubo homenajes obviamente al seleccionado nacional se salían todos de la vaina por hacer ese homenaje cada uno quería decir algo respecto a la Argentina campeón sobre todo los que eran más jóvenes y no habían tenido la grata experiencia de haber salido campeones en el 86 por ejemplo y ahí cómo se maneja porque también cuando hay homenajes por ejemplo a presidentes fallecidos cuando es el homenaje que se le hace siempre a Alfonsín cuando se le hacen homenajes no sé a Perón o a otras figuras importantes de funcionarios de altísimo nivel que han fallecido bueno en general es un minuto de silencio que se toma al principio de la sesión como figuras públicas destacadas me parece que es interesante la discusión pero vuelve a poner como si fueran aleatorias esas cuestiones o cuestiones que fueran accesorias quiero decir y no parte también de la propia ritualidad del Congreso bueno va a depender mucho de los legisladores nacionales si quieren que las cuestiones de privilegio los homenajes se hagan a las 3 de la mañana cuando la mayoría de la población está durmiendo y no tiene sintonizado diputados televisión y a lo mejor después lo pueden ver en las redes sociales o si se hagan en horarios normales si hay un compromiso también de los sectores políticos de empezar a tener sesiones ordinarias se pueden diagramar perfectamente horarios entre tema y tema de inicio de trabajo y finalización del trabajo en torno a los debates de los temas a discutir entonces puede empezar una sesión ordinaria los miércoles a las 12 del mediodía y terminar a las 6 y 7 de la tarde y posteriormente tener una hora hora y media de homenajes y de cuestiones de privilegio pero tiene que ser todas las semanas las sesiones pero se van a todo todas las semanas y si se acumulan temas y la sesión extraordinaria o especial termina llevando 24 horas es muy difícil sostenerlo porque la mayoría de los diputados se quiere ir y además el homenaje y la cuestión de privilegio puede haber habido en muchas circunstancias una estrategia para demorar algún debate pero también son discusiones que están fuera de la agenda son modos también de incorporar algunas denuncias sobre hechos que tienen que ver con la realidad no solamente la condición propia de cada diputado de sentirse agraviado de manera particular por alguna cuestión me parece que también es importante con esta variedad de diputados y esta nueva camada podríamos decir de diputados que ingresan bueno repensarlas un poco porque tengo todavía en mi memoria alguna sesión de los años anteriores no muy lejanos donde hubo 18 horas de cuestiones de privilegio para demorar el tratamiento de un proyecto y que eran una tras otra tras otra tras otra tras otra no era justamente el gobierno ni de la libertad de avanza que estaba al frente del ejecutivo ni tampoco de juntos por el cambio sino en el periodo anterior que fue muy difícil también ese tratamiento ahí se dividieron a colación de esto primera frase de los fundamentos de este proyecto racionalizar y hacer más eficiente el funcionamiento de la cámara de diputados es lo que propone Pablo Amadeo que este proyecto fue presentado y ya está en la página oficial hace una semana fue producto de toda la discusión de la semana pasada también además me parece que es pensando quien está del otro lado de la pantalla claro la mayoría de la ciudadanía que está mirando y que dice y que genera expectativa porque se va a tratar un tema determinado entonces dice bueno anuncian que a las 12 va a haber sesión y a las 12 se va a discutir el aumento de jubilados y los jubilados a las 12 se ponen a mirar la televisión sintonizan diputados TV y dicen a ver el aumento de jubilados y son las 4 de la tarde y se miran entre la pareja de jubilados y ¿qué pasa? todavía está con la cuestión de privilegio bueno también claro esa discusión se da cuando hay invitados referentes como sucedió con Madres del Dolor por ejemplo en caso de la ley del registro de datos genéticos sí hay que decir que en el Senado hay menos cuestiones de privilegio son menos cantidad sin duda funciona de otra manera pero también hay que decir que las leyes se aprueban de manera definitiva cuando pasan por ambas cámaras entonces por ahí también se generan expectativas que después se terminan siendo contraproducentes porque los tiempos no dan no se aprueba nunca en la otra cámara y queda solamente la media sanción que es media ley que no se puede implementar también eso también es algo que los diputados tienen que trabajar un poco respecto a qué expectativas generan en la ciudadanía con algunas legislaciones en todo el proceso completo del trámite legislativo sino bueno hay mucha confusión a veces claro bueno a lo mejor los diputados o senadores van a decir para eso están los periodistas por la materia para que aclaren es verdad ese es nuestro rol bueno qué hacemos despedimos a nuestros compañeros sí les damos un saludo hasta mañana Meli y Gonza nos vemos chicos gracias por estar aquí gran placer como siempre porque mañana hay mucha actividad no los vamos a ver acá por ahí en el piso porque estaremos pendientes de la transmisión que hace Diputados TV no solamente porque es una obligación de Diputados TV transmitir las comisiones sino porque es el corazón además de la sesión del debate en el parlamento bueno y lo que vale la pena aclarar también que la comisión bicameral de fiscalización no permite que se grave lo que ocurre dentro de esa comisión el debate puede ser que mañana pueda pueda como es el momento de elección de autoridades que permitan el ingreso de una cámara para hacer alguna imagen en torno a las nuevas autoridades pero prácticamente es nula la posibilidad de acceder a seguir un debate como se sigue en otras comisiones exactamente no se va a poder escuchar lo que discutan los diputados y los senadores porque es información muy sensible que no puede ser divulgada de manera masiva pero sí es importante que se dé a conocer el inicio de la conformación de esta comisión y sobre todo sus autoridades y decir que se va a estar avanzando con régimen penal juvenil con ficha limpia también acá en la cámara de diputados como decías con la ley que modifica la seguridad interior para que se incorporen también las fuerzas armadas si es que no hay sesión el día miércoles claro y en el medio también las conversaciones negociaciones dentro y fuera del congreso respecto a esta sesión que está pidiendo encuentro federal para el día miércoles a las 12 del mediodía quieren derogar el DNU 656 del 2024 por el cual se incrementó el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia del Estado nos vamos hasta mañana muchas gracias por estar ahí y nos reencontramos en Diputados TV como todos los días a las 16.30 aquí en Pasos Perdidos chau 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 gracias gracias chau